Ya viene ahí, los muertes, pasó de Disturbo, por ese costado viene el centro de Disturbo para Rondolín, ¡gol! ¿Cómo malos? Arranca el partido, primera, segunda jugada, gol de Colón. No te puedo creer más, hacer el quinto. No está... ¿Cómo va? Defendió, atacó y metió el gol. ¿Ese sería un comentario tuyo? Más o menos, sí, defende. ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Gol! Pero por favor, yo creo que se están tomando revancha de lo que fue el partido la semana pasada. Caro, ¿cómo es que te llegaste a convertir en la primera comentarista mujer del FIFA? Bueno, yo tenía... Tengo un canal de YouTube que se llama Carolo Vázquez, donde busco cómo incluir más a las mujeres dentro del mundo de los esports, sobre todo en el FIFA, que es un juego de fútbol. Y los chicos de 10 Argentina, que es la liga más importante que hay de clubes pro, que es una modalidad de juego, me invitaron a comentar los partidos en las transmisiones que hacen online. Bueno, la jugadora estaba totalmente sola, nadie marcaba, hizo un centro perfecto, después le pasa al medio del gol. Es un clásico gol de FIFA, suele hacerse mucho. Y la defensa estaba dormida, yo no sé qué le pasaba al jugador que estaba... Bueno, no para tanto. Hola a todos, ¿cómo va? Yo soy Carolo Vázquez y esto que van a ver ahora se llama Pibas jugando al FIFA. Muchos chicos reaccionaron muy bien y obviamente les gusta la propuesta, sobre todo la idea también de dar a conocer a las chicas del fútbol femenino. Pero también siempre están los comentarios como negativos y machistas de la cuestión, donde ven a una chica jugar y me mandan a lavar los platos. 5 a 2. Por un momento tuve miedo, dije, me lo empata. Pero el poder de los guantes está haciendo que yo gané. ¿Y acá es donde juegas a la pelota? Sí, juego acá en el gigante Villa Crespo con un grupo de amigas. Quería hacer como mi aporte también a la lucha por el fútbol profesional. Y mi idea fue esto de entrevistar jugadoras de fútbol, combinándolo con el juego, con el FIFA. Entonces hacíamos el party y las entrevistaba. ¿Cómo fue la experiencia de estar en la selección cuando no era ni en pedo lo que es ahora? Que bueno, ahora ves a las chicas en la tele, a las chicas las van a buscar ese y salen en... ¡Nuerto, tazo! Lo que hacés es entretenido, sin lugar a dudas. Pero en definitiva es un mensaje muy fuerte de inclusión. Sí, yo creo que por ahí lo más interesante es encontrar la manera de luchar de una forma creativa. Chicos, ya está. Llegó el momento en el que admitan y superen que puedan hacer lo que se nos cante. De usar la ropa que queramos, de decir que no cuando queremos decir que no y de que lo respeten. Así que... ¡Gané! ¡Gané, chicos! Tengo una pila de platos para lavar, así que... ¡Nos vemos! Me mata que está con los guantes de lavar los platos. Y la desafiaron, la mandaron a lavar los platos, agarró la consola y les pintó la cara a todos. ¿Vos sabés que lo interesante de Caro... ¿Cuánto goles te metió? Iban cinco goles en creo que diez minutos. No, es igual los juegos. Es un desastre. Lo interesante de Caro es que ella fue convocada porque se ganó ese lugar porque es buena. ¿Cinco goles? A lavar los platos, Mariana. Ya me voy a lavar los platos. Yo estaba con lavar los platos.